Parecidas un barquito de vapor El barquito de vapor Descubrave 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 Y ya está. ¡Gracias! 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 Estaba mala ¡A la luz! a ver si cabe, cabe justo ¿dale? ¿tú? ¿estamos bien? ¿se ve bien? sí vamos a intentar sacar la mariposa perfecta de la nuez la sacan así, la giran y aquí tenemos las dos mariposas ¿qué te va a aparecer en el video, Gapi? es que yo quiero sacar la foto ¡qué niño más lindo! amigos espero que les haya gustado este video me entretuve mucho haciendo esta herramienta más que utilidad, me parece un objeto bonito así que los invito a hacerlos si se motivan también los dejo invitados a que se inscriban en mi curso de carpintería barquitodevapor.com les voy a dejar abajo en la descripción el link por si quieren inscribirse ahora va a haber un descuento para navidad así que todos invitados a participar nos vemos entonces en un próximo video cuídense mucho chau 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 Gracias.